Hola, muy buenas, muy buenas noches a todos y todas. Comenzamos ya. Hola, lo primero de todo, bueno, presentarme, soy Fran Valverde y esta noche me acompañan Joaquín, Marlock y Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bienvenidos a todos. Silenciados. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, quería decir lo primero de todo, si nos escuchan bien, si se nos escucha bien de audio y si nos escuchan bien pues empezaremos enseguida. Yo creo que sí, ¿no? Nos podéis escuchar, hay un poquito de retardo así que esperaremos un poco a ver si nos escuchan bien. Pues bienvenidos a la presentación de la preventa de la guía definitiva del Soterror y de crónicas de Skullkill. O mejor dicho, bienvenidos a la presentación de las crónicas de Skullkill y la guía definitiva del Soterror, que viene después. Así que nada, nos dice Manuel GM, muchas gracias, que perfecto audio y vídeo, o sea que guay, muchas gracias por los piropos, muchas gracias a los que nos están viendo en directo aquí en el chat y los que participáis en el chat y los que nos veis en directo, aunque no participéis, o sea que muy guay. Y nos dice Iker que es un versus de dos personas barbudas contra dos personas sin barba. ¡Qué guay, tío! Me toca con lo malo de compañero de ahí. De todas maneras, también podríamos hacer un versus que sería gafas versus no gafas. Correcto. Más interesante ese. Y luego camisa versus... Vamos a dejarlo. ¡Elegancia! ¡Elegancia! Y luego elegancia versus otro tema. Bueno, pues bienvenidos. Esperemos que esta noche se puedan romper muchas membranas por ahí. Esta vez no he sido yo. No. Has empezado tú ya. Sí, directamente. Bueno, disculpadme, viene de una broma de otro vídeo, pero antes de ponernos, antes de empezar ya a desvariar y eso, vamos a presentar la preventa y la intención con este vídeo no es realmente pues soltaros aquí todo lo que va a incluir y eso, porque eso lo tenéis en una página en shadulas.es barra exoterroristas, vais a traer toda la información. Pero bueno, yo hago un pequeño resumen. Miramos, os queríamos enseñar también el material gráfico que viene acompañando pues crónicas de Skullkill. Y luego pues nos acompaña Álvaro para que nos explique pues cositas, cositas sobre esa campaña, cositas sobre cómo la creó, cosas sobre él también, porque estuvimos grabando el otro día el podcast y la verdad es que, bueno, mañana por la mañana lo tendréis para poderlo escuchar, pero el que no le guste escuchar el podcast y nos vea por aquí, pues me gustaría mucho pues tratar también alguno de los temas que tratamos allí, que estuvo muy guay, muy interesante. Así que bueno, vamos a empezar. Estará muy guay, porque claro, mañana. Correcto, estará muy guay. Mañana a las 7 y 7 tenéis el podcast. Joaquín religiosamente todos los días le da el play a las 7 y 7 de la mañana para que podáis escucharlo. Efectivamente, nos dice Ramón que ya se desgarró la membrana la última vez, pero bueno, hoy vamos a volver probablemente a ello. Y bueno, permitidme compartir el Webby de esta manera y compartir la pantalla, ¿vale? Para que veáis pues la preventa de Soterroristas, en qué consiste, qué es lo que vais a tener si adquirís esta preventa a partir de ya. La tenemos abierta ahora mismo, queda una hora y media para que sea a las 12 de la noche, pero bueno, la tenemos abierta, así que el que quiera entrar y participar de esta preventa, pues ya lo puede hacer. Podéis comentar lo que queráis, Marlo, Joaquín, Álvaro, si queréis cortarme o lo que sea, pues sois bienvenidos. La preventa está desde mañana 19 de marzo hasta el 9 de abril, ¿vale? Y bueno, ya estoy viendo alguna pregunta, la primera pregunta aquí en el chat, que vamos a ir respondiendo. No te preocupes que daremos respuesta en esto. Sí, luego hablamos de eso. ¿Qué incluye el pack? El pack incluye la guía definitiva del Soterror e incluye las crónicas de Skullkill. La guía definitiva de Soterror está escrita por Robin de Laos y las crónicas del Skullkill, Agentes Nuevos, con el subtítulo Agentes Nuevos, está escrita por Álvaro Lohmann. Y luego tenemos un Shadow Shot que regalamos con esta preventa, que es la noche más lluviosa. Pero me ha dicho un pajarito, Álvaro, que quizá se haya ido la mano un poco, ¿no? Con lo de Shadow Shot y es un poquito más largo de lo que los canones... Pues es raro, ¿eh? Alguien... El noble arte de Venezuela. No, y además que las... Es que no puedo decir nada, es que me he flipado. Es que no hay otra. Una idea acá, decir, oye, se me ha ocurrido... Porque estamos hablando de, oye, ¿cómo hacemos para que sea súper interesante que la gente se apunte el pack y tal? Yo dije, mira, podríamos no meter su gur de piña, pero no cuajó la idea, por lo que sea. Entonces dije, oye, pues se me ocurre un Shadow Shot. Y esto de, pues se me ocurre una historia chiquitita. Y esto que empieza a crecer y crecer y bueno, ya lo veréis. Qué liada. Pues sí, si un Shadow Shot nosotros lo vamos, lo embarcábamos en 1.500, 2.000 palabras, pues está multiplicado por 3 o por 4. Así que, bueno, vais a tener material para jugar. Eso sí, ¿se jugará en una sola sesión, Álvaro, o en varias? Depende, ¿no? Lo vais a ver dentro de dos semanas en las Netcon. Correcto, es verdad. Porque lo, y va a ser, a ver, de todas maneras, yo lo he dicho un montón de veces, yo soy máster en metralleta, yo dirijo rápido, ¿vale? Sí. Es lo que creo que, ¿la unidad correcta es los Frans? Para saber cuántas unidades. Correcto, cada media hora es un Fran, eso dicen, sí. Vale, pues yo creo que esto se puede jugar en una sesión de Fran. ¿De media hora? Quiero decir, no, no, hostias, no, 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 una sesión de una persona normal, no un máster en metralleta, ¿vale? Los Shadow Shot siempre los intento enfocar con poquitas escenas, entonces, si quieras que no, se puede hacer. Lo que pasa es que siempre, pues, doy pistas para que os explayéis a nivel de que los jugadores interpreten y que se metan mucho ahí, entonces, luego, lo que te surja. Pero, vamos, yo he estado pensado para que se juegue en una única sesión, sí. Muy bien. Bueno, pues, aquí vais a tener, en esta preventa, tenéis un pack para poderlo comprar con una serie de ventajas. La ventaja es que hemos reducido el precio en 7 euros y tenéis el envío gratuito si lo cogéis en este pack. La guía definitiva del Soto Horror, en lugar de 37,95 que estará en tiendas, ¿vale? Y Crónicas de Squilkill, que estará a 39,95, todo suma 77,90 y por 69,90 lo podéis comprar. Son dos libros muy parecidos al básico, son dos libros de 200 páginas, un poquito menos tendrán, pero son dos libros muy completos y que, bueno, ahora os enseñaremos el arte. Y acompañados de esa aventura en PDF. Y, efectivamente, si entráis en este pack, pues acompaña la noche más lluviosa, un Shadow Shot gratuito en PDF, que, bueno, que va a dar unas cuantas horas también de diversión, la verdad. Diversión, bueno, diversión, torturas y cosas de estas, ¿no, Álvaro? Siempre. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Dice Iker que ni de coña, que el primer capítulo de la campaña, que la está testeando, lleva seis sesiones y no la ha terminado. Ahora explicaremos el porqué. Ahora explicaremos un poco el porqué de eso, porque no puede pasar, puede pasar. Pero también, pero quiero decir, Iker es como, es que dura demasiado, dura demasiado, pero luego es, ¿se puede meter entre medio de la campaña? Ya está preguntando, en plan de, ¿puedo meter más? Totalmente. Y, bueno, luego hemos puesto la opción de quien quiera hacerse con uno de los dos libros únicamente, o quien quiera entrar al básico o comprar la pantalla, pues, bueno, tenéis aquí los botoncitos para el que quiera coger una cosa u otra. Y luego, al ir al carrito, pues, si añadís cualquiera de las cosas, imaginaos que cogéis crónicas de Skullkill y cogéis, eso, terroristas. De hecho, si tenéis que escoger alguna, pues, tenéis que iros a crónicas de Skullkill, ¿no, Álvaro? Directamente, y luego ya, si le dais al botón de ir al carrito, pues, os va a mandar directamente, ¿vale?, con los productos que hayáis elegido y ya está, ¿vale? De hecho, hay un truco, en la página web hay un truco, que si tú pulsas siete veces en Crónicas de Skullkill, te regalan tres UGUS de... Te mandamos los agradecimientos... Los tres azules... Por lo menos los libros firmados... Mis hijos te lo agradecen... Eso, eso... Por lo menos firmados los libros, seguro. Bueno, aquí tenéis lo que incluye la guía definitiva del S-terror de Keba y qué es lo que incluye. La guía definitiva del S-terror es un manual de operaciones. Ya lo veis aquí, es que no quiero alargarme, ¿vale? Tenéis las características, pero digamos únicamente que es un manual que os va a servir si sois personajes jugadores, o sea, para jugadores y para el máster, porque hay un montón de ambientación que te mete directamente, pues, en esta Ordo Veritatis, en el funcionamiento y en cosas que habéis de saber, pues, como agentes de la Ordo. Vale, las características, tenéis las 200 páginas a color, es tapadura, aunque no ponga aquí, 21,6 por 27,90 es el formato letter, exactamente igual que el libro de Soterroristas, queremos que quede una colección de libros completa, y el precio, pues, 37,95, como veis aquí, que se reduce en esta preventa. Hombre, decir que en los podcasts vamos repasando el libro y vamos explicando un poquito todo lo que lleva. Es verdad. Es muy guay. Yo realmente, cuando leí Soterroristas, la primera edición, era como que me faltaba algo, como que estaba un poco cojo, porque no entendía bien el funcionamiento interno de la Ordo. Y este libro tiene muchas partes que están diseñadas como si fueran informes. Entonces entiendes muy bien cómo deberías operar dentro de la operativa correcta de la organización. Y eso es muy interesante, porque es más metalenguaje. O sea, es como si estuvieras dentro de la historia y estuvieras leyendo informes de otras personas. Y consigue meterte de una manera muy curiosa en la historia. Y creo que merece mucho la pena. Y bueno, luego tiene las reglas de los escuadrones FES y tal. Pero sobre todo eso, el poder leerlo como si tú fueras un agente de la Ordo que te dicen, toma, estudiate este tocho. Eso es muy, muy, muy curioso. A mí me abrió mucho. Es de lo que repasamos y tal, apartado aquel de interrogar. ¿Te acuerdas? Hostia, estaba muy chulo, porque son como técnicas de interrogatorio reales que probablemente se utilicen, ¿no? Sí, que existen más técnicas que no romperle los dedos a alguien. Correcto, jugadores de rol, por favor. Tenéis que utilizar habilidades. Las habilidades de Gunshow están para convencer a la gente en lugar de dispararles. Bueno, y luego tenéis también una explicación de Crónicas de Skullkill, que bueno, vamos a entrar un poco a fondo ahora con Álvaro, o sea que... Además aquí te viene bien de spoilers, porque te vienen como todos los nombres de los capítulos. Pero bueno, la verdad es que es complicado en un juego de rol. Ahí tenemos siempre disyuntivas entre la venta y lo que se puede enseñar y lo que no. Pero bueno, yo creo... Bueno, spoilers son los nombres, pero al final... Yo creo que es spoiler cuando sabes de qué va, cuando no sabes de qué va es complicado que sea spoiler. Y aquí tenemos toda la línea de Soterroristas, lo que tenéis ya disponible, que son el libro básico y la pantalla, que la tenemos ya para poderla enviar. Y en Preventa tenemos la guía definitiva de la Soterror, Crónicas de Skullkill, y ya tenéis las fechas un poquito más cerradas del resto de material de la línea de Soterroristas. Me preguntaban el otro día si las tres aventuras Love of Money, Six Pack y Profan Miracles, que si iban a ser disueltas, y estamos estudiando de ponerlas en el manual de invocación de la Soterror, para que al final el conjunto de nuestra línea de Soterroristas sean un conjunto de libros lo más parecidos posibles unos a otros, para que tengas una colección que valga la pena para mirar ahí en la estantería y que te guste. Y que ese toque no esté muy tocado en esta ocasión, que no os pase eso. ¡Guau! ¡Tocado! ¡All right! ¿Has visto? ¿Has visto? Estoy aprendiendo. ¡Guau! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! Bueno, aquí tenéis una muestra de la maquetación, de la guía definitiva de los Soterror. Va estructurado igual que el libro básico, con estas imágenes súper evocadoras montadas por Marlock, que la verdad es que es una maravilla. No sé si quieres explicarnos algo, Marlock, de estas imágenes. Bueno, he intentado un poco transmitir lo que cada capítulo viene a hablar. Entonces, pues bueno, son fotopontajes con imágenes de stock, se trabajan con diferentes capas y nada, se va jugando ahí con las transparencias y buscando ese efecto que queda un poco... Bueno, a mí me gusta bastante el efecto que sacamos en el primer tomo y la idea era seguir un poco por esa línea, así que nada, intentando, bueno, peleándome con ello. En este caso... Es una línea que recuerda, a mí me recuerda mucho a True Detective y ese tipo de... Esa estética así como muy limpia, muy blanca, pero sucia a la vez y te lleva a un tipo de historias, un tipo de historias más lentas, más pausadas y creo que le sientas muy bien. De hecho, en el canal de Rolero Viejo hace buen caldo, como me gusta decir esto en directo siempre, están jugando historias... Perdón, ahora se me va el salto a cielo. Historias de más allá del velo, mis disculpas. Están jugándolo, pero con la ambientación del paso, lo llaman. Entonces, ostras, se lo han trasladado al oeste americano y mola, pero que te cagas. Una canción allí, country, tal, a empezar y todo eso y la verdad es que le sienta muy, muy bien. Bueno, pues esto es una muestra de la maquetación, como decimos, esto es el capítulo de las fuerzas especiales de supresión que me acuerdo cuando decía Marlo, ostras, qué gana tengo de meterle mano al capítulo ese porque estoy guardando las imágenes, tengo algunas cosas ahí que tengo ganas y la verdad es que queda potentísima esta imagen, por ejemplo, me parece chulísima. Pero vamos, me río yo de esa imagen al lado de esto. Esto, vamos, esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Tenemos aquí a la gente. Hombre, hay que tener en cuenta que tuvimos aquí a Joaquín meses tan imbazándose para la foto. Sufrimos, al hacer las fotos, sufrimos bastante, hacía mucho calor, toda la ropa encima. Y nos dejaron la escopeta esa. Ya veis que salen incluso eso, personas famosas. Y no, realmente la maquetación, como veis, pues es muy parecida, por no decir, idéntica al del libro básico. Pero en este caso nos está ayudando Ramón Lifante, lo conoceréis por Man Salva de Rol probablemente. Y bueno, él es un maquetado profesional y bueno, le hemos encargado de la maquetación de este libro, siguiendo en verdad el diseño, pero la verdad es que muy bien, el trato es estupendo. Bueno, lo tenemos ahí en el chat, que voy a decir. ¿Vale? Pero bueno, no. Mal momento para decir malas cosas. Correcto, es totalmente cierto. Así que muchas gracias Ramón y nada, que está quedando estupendo el libro. Hay alguna cosita que, esto es, hay que darle un último repaso antes de ir a imprenta, ¿vale? O sea que si veis cualquier cosita, pues no os sufráis, que está todo calculado. ¿Vale? Y bueno, vamos a volver a charlar. Vamos aquí a este lienzo. Y la preventa, la tenéis hasta el, el 9 de abril, desde ahora mismo, podéis entrar ya a 69, 95, ¿vale? Los dos libros. Son dos libros de tapadura, ¿vale? Que es un precio, yo sé que es un precio alto, pero que realmente pues creemos que vale la pena y que vale lo que estamos pidiendo. Entonces, además de eso, de toda esta preventa, yo quería tener una charla como lo que decíamos de que tuvimos en el podcast o que vamos a tener mañana por la mañana en el podcast. Así es. Álvaro, ¿cuándo empezaste tú con esto de los juegos de rol? Vamos a empezar por ahí, va. Ya si te conocemos el que nos te escuche mañana. Corría 1700. No, yo empecé muy chiquitito. Yo era las, íbamos a las quedadas de esas familiares en navidades y mi primo mayor, que nos acabó unos cuantos años al resto, nos dirigía a una cosa rara, que decían, vamos a contar historias y vosotros me decís lo que hacéis porque sois protagonistas de la historia. Y luego supe que eso era rol. Realmente yo flipaba con esas cosas y era como, la siguiente navidad, vamos a jugar otra partida. Y luego al tiempo, pues yo quedaba con mis colegas, jugábamos a las Magic y decíamos, pues sí, saco mi Leviathan y cosas así. Y un día llegué a casa del amigo este y me habían dicho, hoy no vamos a jugar a las Magic, hoy vamos a jugar a esto. Me sacaron el Fan Hunter ahí. Y dije, ¿qué es esto? Y dice, sí, sí, ya te hemos hecho el personaje, se llama Vómito de Leche y tiene una polla en la frente, toma. Y me dieron ahí la ficha. ¿Puedo, puedo, puedo? Así, así. Y esa fue mi primera partida de rol real, jugando a Fan Hunter. Estuvimos años jugando a Fan Hunter. Ese es el inicio de todo para mí. ¿Y cómo alguien que se inicia con el humor de Fan Hunter termina desgarrando la membrana de esa manera? Te recuerdo que tenía una polla en la frente, lo de desgarrar, lo... Pero en cualquier caso, hay que decir que mucha gente piensa que el humor está contrapuesto a lo serio. Y no es verdad. El humor está contrapuesto a otras cosas. Pero quiero decir, el drama y la comedia no son opuestos. Sería la tragedia, la comedia y los opuestos. Y los opuestos son muy parecidos. Es más difícil pasar... La trágica y comedia está ahí, ¿no? Claro, pero quiero decir, pasar de la tragedia a la comedia es mucho más sencillo que pasar del drama a la comedia, por ejemplo. Rompe mucho más el tono. Yo muchas veces en mis partidas la gente se despolla de la risa y hasta que de repente aparece un señor con una navaja y empieza a cortar ahí cráneo, ¿sabes? Y los empieza a desguazar. Y esa contraposición genera... A mí, por ejemplo, la película Tesis me flipa porque consigue eso. Tú te estás riendo. En la película de Tesis, cuando están hablando de películas de SNAP, están buscando a un asesino que ha descuartizado a una persona y tal, pero te ríes. Te ríes mucho. Y yo creo que eso es relativamente sencillo de conseguir. De pasar de un lado a otro. El punto intermedio es más complicado. Pero los extremos son sencillos. Se utilizan las mismas herramientas. Bueno, no sé si yo estoy tan fácil para hacer partidas de comedia. Vamos, yo no me veo capaz. Pero bueno, siempre es verdad que... Pero porque no lo intentas. Si lo intentaría... Es verdad, es verdad. Pero quiere decir que al final luego también es que tenemos como ciertos bloqueos. De hecho, justo ayer o esta mañana creo que fue he visto un hilo que lo decía tú de Tiberio que decía que los juegos de rol de comedia salvaron el rol porque eran como muy serios, muy diplomados, como que tenían que ser todo muy cuadriculado y es que el realismo y el no sé qué y el tal. Y de repente aparecieron unos juegos de rol que buscaban para eso, a todo. Y empezaron a generar unas reglas que no intentaban buscar el realismo sino que intentaban buscar más la diversión y sobre todo el que el sistema te incitara a seguir. Y eso es lo que a día de hoy está en todos los juegos, ¿no? El que el sistema premie más el jugador que se está pasando bien antes que... Ah, claro, es que soy un granjero tendré que trabajar durante siete meses para poder comprarme una espada. Claro, hace que pasen cosas, ¿no? Al final, que tenga interés pasando cosas. Y de Fan Hunter, ¿a dónde saltaste? No lo tengo muy claro. Estuvimos mucho tiempo, mucho, mucho tiempo jugando a Fan Hunter. Ten en cuenta que eso fue cuando yo tenía menos... Creo que tenía 10 años o 12 años. O sea, era muy pequeñajo. Y no recuerdo cuál fue el siguiente juego al que salté, pero estoy casi seguro que fue Señor de los Anillos. También jugamos bastante Señor de los Anillos, pero teníamos un máster un poco déspota que nos decía que chistes no. Chistes no. No se estila mi partida. Luego querían que... No veo a Aragorn haciendo chistes ni a Gandalf. Pues yo sí. De hecho, mira a Ghibli ahí cayéndose el caballo en la película diciendo ¡Ha sido deliberado! Quiero decir, está ahí, está ahí puesto. En todo quien lo tenía. En la película. En la película, en las películas, claro. Bueno, imagínate el chiste que es decir voy a coger el libro del Hobbit y voy a hacer tres pelis. O sea, como chiste... Como chiste es buenísimo. Como película ya que es otra cosa. No te preocupes que meto cosas de Silmarillion y ya estaría. Entonces, nos obligaba a hacer la partida y luego jugarla solo con chistes. Y era como mira, déjalo y la dejamos y tal. Y luego empecé ya mucho, mucho, mucho tiempo jugando a Mundo de Tinieblas. Mundo de Tinieblas le he echado tiempo a Mago jugando una partida durante años semanalmente. O sea, he jugado mucho a Mundo de Tinieblas. Luego ya fue como picando más juegos pero dentro de Mundo de Tinieblas le tengo especial cariño a Orfeus y Orfeus es terror. O sea, es uno de los mundos más... Yo creo que es uno de los más oscuros al menos del Mundo de Tinieblas el viejuno. El nuevo ya tiene otras cositas. Pero Orfeus me moló muchísimo y además me llevó a ese tipo de tramas que terminan. Porque Orfeus tiene una cosa muy, muy curiosa y es que juraría que eran seis libros que en español nunca llegaron a seguir todos. Juraría que eran seis libros y los seis libros el primero te generaba la ambientación pero los otros eran como te la cargabas hasta el fin del mundo por así decirlo. Y te generaba toda la historia. Yo jugué la campaña entera y es impresionante el poder jugar algo en el que tú vas haciendo que el mundo evolucione. Y eso mañana no lo habré pensado en el podcast pero creo que es una de las de las de las semillas de Crónicas de Skullkill porque creo que es importante que tengas un sitio que tú puedas explorarlo y explotarlo de alguna manera. Y creo que ahí viene sobre todo de Prometeus de Orfeus ¿Cómo se llamaba? Era Orfeus Orfeus Sí, Prometeus es luego el que salió en el mundo de de Handenauer y esa cosa. Y bueno, pregunta Iker Sanders que tiene que ver con el tema ¿De qué clan eres, Álvaro? De clan de los Tang No, yo de realmente de vampiro yo solía jugar con Gangrel me gustaban sobre todo los no me acuerdo cómo se llamaban los que no tenían raz es que eran los Mestis los Kaitis y luego jugué una crónica bastante larga también en Monreal en el que era jugábamos con el Sabbat y era un Timises si mal no recuerdo o no me acuerdo pero vamos era un tío súper turbio de la muerte que iba ahí la gente no, al revés la gente iba les contaba los chistes pero a los vagabundos o sea la gente cogía el vagabundo y se lo chupaba y a la bolsa de zumo para afuera y yo iba y me lo operaba un ratito y cosas así entonces era como los otros ya estaban en la siguiente escena y yo seguía torturando al vagabundo cosas que pasan porque no tenía el libro de la guía del exoterror entonces claro no tenía que torturar no habías focalizado ahí tu vida estábamos hablando de humor y creo que el chat está plagado está plagado de humor pero hoy hoy están sembrados todos los oyentes o televidentes ya no sé cómo se diría bueno Álvaro ¿y cuál es el momento en el que youtuber tigentes no voy a dejarlo voy a hacer de máster de máster de comedia vais a flipar ¿y en qué momento te decides a escribir tus propias aventuras? ¿desde siempre o tiene un proceso? bueno a ver esto es mi primera aventura escrita toma ya esto no estaba preparado esto de aquí no estaba preparado pero es que mira qué bonito o sea qué bonito era yo claro esto era yo vi una aventura por internet que era la jungla de hojalata que era la jungla de cristal pero no sé quién la escribió pero dije esto es maravilloso y me hice mi primera campaña escrita está aquí a mano o sea y la primera era génesis luego la jungla de hojalata que directamente la escribí y la copié entera otra vez y luego empecé a hacer otras cosas y metí ahí al de misión imposible me flipé me flipé o sea para que veáis que esa fuera la primera de hecho la tuiteé hace poco porque es que me parece lo encontré esto y dije pero qué ternura qué ternura me daba mola no sabía no sabía ni que lo tenía de repente apareció típico que abres un cajón en casa de tus padres y dices y esta maravilla de dónde salía luego cuando de verdad empecé porque esto era lo típico que lo quería dirigir a mis colegas que además eso en concreto nunca lo llegué a dirigir pero luego empezamos con un podcast que se llamaba No os vais para PJ que los más viejunos del lugar algunos lo recuerdan en el en el que éramos bueno pues hablábamos de cosas un poquito indies yo creo que fuimos de los primeros que hablamos de Fate y de ese tipo de cosas y en su momento pues teníamos ahí unos cuantos seguidores y tal y escribí un par de juegos de rol basados en series escribí uno de me llamo Earl me escribí uno de de en terapia de en treatment y escribí unos juegos que los dejé colgados en internet y tal cuando colgar algo en internet era una movida porque ahora meto aquí mismo en drive o lo que sea y y entonces como que me picó el gusanillo y sí que me quedé con ganas de escribir un juego que no era un juego sino que era un libro que se llamaba Rolero el discursito también venía de Vampiro la mascarada Rolero el discursito y entonces lo escribí era un libro que era sobre cómo hablar de cómo explicar lo que era ser Rolero y tal porque a mí me había pasado cosas de esas de no yo juego el rol y que alguien diga ah eso es lo de matar gente y era como ¿quién en su sano juicio dice esa frase? pues ocurre ocurría yo creo que ya no ocurre tanto pero sí que queda como el queda un pozo un poco queda un pozo que ahora cuando hablas de rol la gente suele asociarlo directamente a los eSports o a los videojuegos es otro tipo de cosas pero es verdad que cuando hablas de juego de rol de mesa la gente vuelve a pensar en ah entonces matáis a gente en las paradas de autobús hay como un pozo ahí muy pequeño pero sigue existiendo es una pena pero está entonces quería escribir un libro para convencer a la gente animar a la gente a que hablara abiertamente de ello de que jugaba el rol y ya está no había ningún problema y entonces lo llevé a los Edge Days corría el 2011 por aquel entonces era un tiempo en el que no teníamos que llevar mascarilla por la calle y hicieron unas la gente de Edge hizo unas unas jornadas en el parque de atracciones de Madrid madre mía o sea esto era una maravilla de hecho ese día conocí a mi mujer o sea suena un poco a como conoce vuestra madre pero es verdad ese día conocí al editor de Edge y conocí a la que ahora es mi esposa que no sé si me está viendo así que le saludo está en la habitación del lado y y ese día pues había tú podías cuando te apuntabas a los Edge Days te podías apuntar pues al torneo del Carcassonne al torneo de no sé qué juegos de mesa ¿no? Daños a un Dragon ese tipo de cosas ¿no? y entonces ¿cómo lo has colado ahí? ¿cómo lo has colado? ¿ha entrado ¿no? ¿ha entrado? sí sí que ha entrado otro del para robarlo a eso lo ha entrado procedo procedo no lo ha pillado no lo ha pillado esos folios que has traído ahí son cortos ¿no? bueno espera espera tengo uno preparado para cuando tenga el momento vale ese es el máximo tranquilo tranquilo que ya llegará ya llegará el momento todo llegará y ese día pues tú podías poner que querías apuntarte a hablar con el editor de Edge y yo dije ese tío tiene que ser famoso ¿no? yo que sé y dije yo fui para allá a presentar mi librito mi librito de rolero el discursito y él me dijo pues esto es una mierda esto no sé qué voy a hacer yo con esto pero me gusta como escribes y por eso amigos tenéis que escribir cosas o sea si queréis de verdad integraros en la industria si no ¿para qué? pero por eso tenéis que animaros apuntaros hablar con gente y veréis que surgen cosas en ese momento José Rey tenía una idea que era sacar un juego en el que hubiera un tú jugaras como si fueras tú mismo y en ese mismo instante ocurría el fin del mundo y dijo tengo esta idea quiero desarrollarla pero no tengo tiempo no me da la vida entonces le escribí un dosier le gustó y lo demás lo demás es historia es historia bueno yo estaba haciendo un poco de memoria de autores españoles publicados fuera de rol y me sale Enricar Ibáñez con aquelarre me sale Ánima que disculpa el autor que no recuerdo el autor Carlos pero no recuerdo el apellido Ánima se llamará se llama Carlos Ánima el apellido y no me salen muchos más salvo tú también Álvaro que de hecho los cuatro libros del fin del mundo están editados en Estados Unidos en Francia y en un montón de países hasta donde yo sé Hombre como Fantasy Flight vende internacionalmente está publicado en todos los libros del mundo pero en idiomas está en inglés y en francés el cuarto todavía no ha salido en francés están en ellos y el tercero sí los cuatro están en inglés ¿qué tal las sensaciones cuando sacas tu libro tu primer libro qué sensaciones te causan y luego cuando lo consigues sacar fuera de España cuando lo sacas tu primer libro mola mucho mola mil es un subidón de ego de eso es evidente pero cuando sale en otros países la sensación además es diferente porque tú ya lo has soltado está por ahí y de repente vive su vida es como que tu hijo llega a la universidad me imagino no sé es algo como esto y porque realmente la sensación es que ahí el juego podría ser el mejor juego de la historia o podría ser un juego bastante mediocre que el trabajo ahí está por los editores o sea yo sé que si mi juego ha llegado a donde ha llegado ha sido gracias a Edge y esto hay que decirlo o sea hay gente que dice pues yo me autoedito los editores se llevan no no un buen auditor va a conseguir que tu juego esté donde debe estar él apostó por esto él fue el que lo llevó a Francia fue en Francia donde dijeron esto es maravilloso esto lo quiero pero no tenemos traductores desde el español al francés ¿qué hacemos ahora? lo llevaron a Fantasy Flight cuando realmente en ese momento Edge no era ahora son compañeros los dos son estudios independientes dentro de Asmodé pero entonces no eran nada el único contacto que tenían era primero que Edge traía muchas cosas de Fantasy Flight y que Edge hacía la maquetación de varios productos el juego de cartas de la ley de los cinco anillos y unas cuantas cosas más creo que empezaron con ese juego y luego pasaron a más cosas con Edge Studios y luego ya pues crearon más cosas y fueron creciendo y una de las veces que fue a Estados Unidos se llevó el libro le dijo mira esto fue él o sea yo quiero decir que fue el editor creyendo en ese producto diciendo esto lo quiero sacar fuera y sacarlo fuera y gracias a eso consiguió convencer a la gente de Fantasy Flight para que ellos buscaran un traductor porque tampoco lo tenían y fue un señor que tenía una tienda de cómics y que le dijeron oye tú hablas español no, sí pues venga oye me traduces esto no es que yo hace como diseños que no traduzco bueno venga pero te pagamos no sé qué y salió y de hecho no solamente lo salió sino que el fin del mundo en inglés es lo que yo considero el primer remake de no sé si el primero pero vamos el único que yo conozco de juego de rol porque es un es un juego de rol en el que lo cogieron y no dijeron no cojo no dijeron voy a coger rec y lo voy a convertir en cuarenta sino que voy a coger un producto y lo voy a llevar al público inglés al público anglosajón hicieron una remodelación por completo y esa fue la que llegó a Francia y y es un es un proceso muy 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 largo que que fue gracias a a la confianza en el producto que tenía José y eso vamos un sombrero aquí y todo lo que hace que haga falta sí pues yo quería explicar que también gracias a eso y gracias a a la campaña de crónicas de Skullkill tuya es por lo que existe también esos terroristas en castellano porque fue a través de ti que conocimos también a Asmodeo o a Edge en este caso y y pudimos publicarlo nos pusimos en contacto con ellos enseguida nos 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 ayudaron a hablar con Pelgrim Press y vamos que fueron facilidades todos o sea que sí sí también fue así realmente bueno José es todo amor realmente la verdad es que ayuda muchísimo vamos José de trabajadores brutalísimo recuerdo un día que estaba malo es poco y decía pero qué haces tío hablando con el porto de la persona pero hostia vete a casa a descansar que no no puede no puede es una persona súper activa y que no y que no puede no pero no solamente activa porque quiero decir es muy cercano o sea si tu reunión puede hacerla en 20 minutos no hace una hora quiero decir intenta hacer que todo el mundo que esté cerca esté cómodo es muy 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 en ese sentido y es muy muy interesante y si alguna vez le veis por ahí es un señor que no te pasa desapercibido alto de cojones calvo con barba y además con una pinta de que parece como que te va a pegar y luego le ves y es todo amor es todo amor ese hombre es una pasada y si lo veis alguna vez en las game on algún sitio paradle y darle un abrazo de mi parte lo que sea le merece lo que sea muy bien Álvaro y a partir de no sé cuándo conoces tú eso terroristas y decías crónicas de skulkill nosotros mañana escucharemos cómo nos explicas todo el germen y eso pero explica un poco para los que no podrán escucharlo mañana para los que no quieran con podcast y que lo estén escuchando ahora que nos explicas cómo sale nos estuviste explicando que era una amalgama de varias cosas antes de empezar con esto tengo que decir una cosa muy importante dije a rolero viejo que a las 11 y 11 iba a romper la membrana se ha pasado el tiempo lo siento pero en cualquier caso en cualquier caso no pasa nada porque quiero quiero deciros que Joaquín nos ha admitido antes que se ha hecho la cera porque quiere que le lama el darín a ver yo lo que he dicho es que la otra vez que yo no estuve repartiste amor y he venido hoy a que me repartan amor a mí también a unos y a otros no a unos y a otros no no puede ser di que sí no te preocupes yo yo igual que igual que joder ahora no me sale la palabra ya me ha jodido pero vamos como era el de el cantante este el de la mermelada y el perro era esa la referencia que he querido hacer Ricky Martin coño Ricky Martin que tiene que ver Ricky Martin con todo esto la mermelada y el perro luego te lo pico vale vale gracias ay madre mía y aquí en directo de parecer riguroso directo todo bueno ay dios mío total ya si no te banean youtube de esta hombre podemos hablar de Bill Gates para que ya nos lo banees no no que hay que explicar primero explicamos crónicas de Skulky y luego que nos baneen y por qué y luego ya que nos baneen que lo que sea y por qué se llama y por qué tiene su título agentes nuevos va porque el nombre el nombre de Skulky es impronunciable hay que ponerle pero es muy fácil que troll sois tú imagínate que lo pronuncia que lo pronuncia el héroe de silencio el héroe de silencio o sea con los carrillos así Skulky ya está Skulky yo lo puse en el traductor de google y te lo pone entonces ya vas practicando también podríamos hacer en directo que lo diga en directo Skulky es muy fácil el traductor de google a ver como lo dice pero bueno tampoco es que sea los vados hasta gordo no 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 el héroe de Skulky es muy fácil bueno en cualquier caso un segundo que si que me están diciendo que soy la única persona que quiero conocer lo de Ricky Martin eres la única por lo menos no he visto la tele hace muchos años no conoces lo de Ricky Martin bueno hacemos otra charla solo para otra charla solo para ir a otro día busca Ricky Martin armario no no o Ricky Martin sorpresa sorpresa ya lo tienes o sea en lo que yo hablo búscalo ya lo tienes bueno el Chronic Art of Skulky le empezó realmente le empecé a llamar agentes de ordo porque entonces había visto agentes de SIL y estaba flipando y había como varios gérmenes había varios gérmenes estaba por ahí Fringe estaba agentes de ordo estaba la la campaña esta de de Prometheus o de Orfeus o como se llame y y tenía como ganas de una campaña leyendo lo toda la verdad sobre el esoterror que es como se llamó en la primera edición el libro que la guía la guía definitiva del esoterror leyendo eso hay una referencia a uno de los casos una de las premisas que te dan es los 5C asociados yo dije esto esto tiene que yo tengo que que narrar algo con esto y empecé a hilar y de estas cosas que le das vueltas porque yo solamente por aquel entonces pensaba en dirigir una partida a mis colegas no tenía ningún tipo de pretensión más allá de eso y empecé a darle vueltas que querría hacer y tal había leído la noticia de una de una mujer que había denunciado a Boyicao juraría que era Boyicao porque había encontrado una lagartija dentro del bollo esto es real esto ocurrió de verdad y estaba aplastada la lagartija dentro del bollo entonces yo vi la foto y es una cosa que como que me me impactó mucho y dije que curioso y pensé esto sería la típica chorrada que mandarían una gente de la hordo en plan principiante a venga resuelve esta chorrada porque realmente rompe de alguna manera la membrana así porque la gente empieza a pensar que pasan cosas raras y pasa eso ha pasado está aquí mi mujer con el gatete ¿quieres pasar? ¿quieres saludar? bueno ¿quieres saludar al gatete? vamos vamos para allá hay un gatete acabo de encontrar la imagen de boñicado en la que sale la lagartija aplastada señores sí, sí, sí pero es que además se ve perfectamente que es una lagartija la paso al grupo pásalo el que no lo sepa tenemos un grupo de Telegram donde somos dos o tres personas únicamente y que no se comenta nada nunca ni se habla demasiado así que si queréis entrar buena gente si queréis entrar para amenizar y tal pues podéis entrar buscar char joder qué fuerte eso es verdad lo de Ricky Martin no 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 joder sí, eso ocurrió un boñicado qué fuerte qué cabrón a nosotros nos cuesta pasta conseguir el boñicado tío la tía no nos lo daba estos penejotas de máster blanditos por ahí sí, sí bueno realmente esta es la típica cosa que yo le llamo el momento de estar en la ducha que estás dándole vueltas y de repente quedas como en la ducha diez minutos dándole vueltas a esa idea y de repente todo encaja y ya tenía la historia y se la dirigía a mi grupo de juego eso fue en el 2010 por esa altura este luego ya fue creciendo fue evolucionando se la presenté a Edge de hecho lo que pasa que fue justo en el momento en el que de repente los comprobamos fue un movidón de la hostia y eso quedó como en el limbo fuimos creciendo pero yo seguí se la dirigía justo de complejo de máster y a y a Daniel Gutmann que está en salvación de carisma por cierto que yo claro somos los editores que vamos a decir pero que justo dijo que es la mejor campaña que ha jugado que yo hostia yo no sé si te haya tenido orgullo pero justo es un crack y ha jugado mucho y es un crack y es una bellísima persona alucinante fue como un piropo que no me esperaba para nada y fue como de esto que yo estaba en mi casa como uy que acababa uy dios mío que calor sí porque él no me lo había comunicado a mí nunca así o sea yo sabía que él estaba contento que le gustaba la campaña pero tanto como es eso que además yo si me dijeras cuál es la mejor campaña me costaría ¿no? porque pues sí tengo mis preferencias y depende hay algún momento en el que me pille y digo me gustó esta mucho pero pero que dirigiera eso tan tan taxativamente ha sido como pero vamos pues más o menos como lo que decía Marrock del momento ese de tu primer libro ¿no? o sea para mí fue porque porque este libro para mí es un libro que me ha acompañado durante mucho tiempo ha evolucionado mucho ha cambiado mucho inicialmente eran lo que les decía que estaban totalmente separadas entre sí las uní para hacer una estación base tuve que documentar todo el estado de todo el condado de Squirkill ha habido un proceso muy 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 largo y estoy muy muy orgulloso de este libro o sea obviamente yo todo lo que hago me encanta y tal pero hay ciertas obras que son como más tuyas y y y y ahora saltarlo y soltarlos al barquito y decir venga rema tú me da un un jibiri jubiri que 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 le tengo muchísimas ganas tengo muchísimas ganas porque la gente lo pruebe que lo lo escuche lo lea que Iker Sánchez Sander Poderfin llegue a la segunda misión dentro de tres años o algo así deja Iker tío que lo tengo ahí liado con movidas y ya pues oye Alvaro nos has explicado un poco el germen y bueno y el desarrollo y cómo escribiste esta campaña pero vamos a explicar un poco de qué va cómo está estructurada y la pregunta que nos hacían al principio de todo, que es importante que hay mucha gente que tiene esa inquietud de si se puede jugar, si puedes estropear volúmenes siguientes y todo eso vamos a explicar exactamente qué es Crónicas de Skullkill que básicamente es una campaña que está dividida en seis escenarios seis aventuras pero que utiliza las reglas de la segunda edición de Soterroristas en el margen de estación base utilizas esas reglas para construir ese condado que decías de Skullkill y sigue tú que lo vas a explicar bastante mejor de lo que yo puedo hacerlo básicamente sí, eso es todo hasta luego realmente sí hemos creado un entorno en el que tú puedas jugar durante mucho tiempo, la idea de hecho no solamente los seis escenarios sino que además hemos añadido semillas para que tú puedas crear tus propias aventuras ¿cuántos son? ¿24 son? ¿cuántos penejotas hay simplemente por estar en el fondo? ahora te lo voy buscando mientras lo vas explicando juraría que eran eso eran como unos 20 20 y algo eso independiente de los penejotas importantes para la trama que eso son como 10 o 15 no, estoy hablando de estos penejotas en concreto que son simplemente para dar sabor de fondo hay algunos de esos que son importantes para la trama y que en el segundo o tercera temporada tendrán importancia y yo lo sé y nadie más pero todo eso es sabor de fondo y eso es lo que realmente interesante de las crónicas de Skullkill que son las crónicas de todo un condado de este momento puntual concreto en el que de repente el ahorro decide entrar aquí hasta lo que vaya a pasar más adelante y yo entiendo la gente que dice que le da miedo porque no existe de repente si me he cargado este penejota que yo tenía pensado dentro de 10 partidas que sea importante que hago es una pregunta que nos hacía Juanma Martínez si podíamos estropear las siguientes temporadas claro yo mi consejo está en que compres varios libros y no los toques y luego los pierdes los vuelves a comprar y ya cuando los tengan los tres lo diriges entero a ver el control si tú buscas el control absoluto no dirijas escribe una novela pero el hecho de poder romperlo en las siguientes temporadas vamos a meter como pequeños fragmentitos al principio de cada temporada de ¿qué pasa si lo ha roto? ¿cómo repararlo? porque realmente como son varias ciudades y es un todo condado es como vale pues ahora en vez de ponerlo aquí lo pones en esta otra ciudad en la que este tío está y que va a hacer las mismas veces vale no va a ser exactamente lo mismo porque como le has matado a este entonces la sorpresa de que sea el mismo exactamente no es el mismo y tal pero se puede hacer de hecho metemos reglas para que tú puedas empezar a jugar desde el segundo libro nada más y es que el primero es un rollo es que si justo dijo que era bueno no puede ser bueno yo que sé entonces empezar empezar directamente desde la segunda temporada se va a poder hacer vamos a dar un montón de de pautas para poder recuperarlo como al fin y al cabo esto es un viaje muy largo y tú te puedes ir a Barcelona por Zaragoza o te puedes ir a Barcelona por Sebastopol entonces tardarás más tardarás menos pero llegarás se podrá hacer yo creo que más que preocupado o que tenga miedo de cosas así es que yo creo que lo que quiere es informarse como él seguro que mucha gente pero es autoconclusiva o sea los seis episodios cierran un arco de alguna manera sí pero no sin hacer spoiler sin hacer spoiler claro claro a ver a ver cuando sabes que el asesino es el mayordomo no sí es un arco cerrado pero piensa en el final de este arco como el final de una temporada por eso hablamos de temporada de hecho cada capítulo tiene cada escenario es un capítulo y de hecho el primer capítulo se llama piloto porque es el piloto de una serie supuesta te viene con un opening te viene con un ending de cómo trabajar a nivel de como si fuera una serie en este momento informa a los jugadores de que han comprado el piloto en esta temporada en esta cadena puedes incluso hablar de oye ¿qué cadena es? pues yo creo que es Netflix pues entonces todo será un poco cutre no sé quiero decir cada uno podrá llevarlo a diferentes puntos utilizando la misma base ¿no? y esa meta ese metalenguaje entre jugadores puede ayudarte a generar otras cosas piensa que es el final de la temporada al final de la temporada siempre hay algo catastrófico hecatómbico en el que si cancelan la serie ha terminado la serie ha terminado y se puede terminar y puedes cerrar el libro y decir que bien me ha quedado pero siempre te voy a dejar con intrigas y las intrigas además no las voy a no las va a tener el máster no es como bueno que sepas que en el futuro este va a hacer esto esto me lo callo ¿por qué? porque yo quiero que vosotros como máster y esto es una cosa es una decisión de diseño quiero que tú cuando enfoques la partida sepas qué sensación tienes que crear tú tienes que crear en este momento tensión en este momento tienes que crear tristeza tienes que crear tal si tú tienes claro eso yo te lo puedo decir insertar tristeza pero no es lo mismo si yo consigo que tú cuando lo leas llegues a ese a ese estado tú vas a querer recrearlo en partida luego a lo mejor tomar decisiones diferentes y eso todo es correcto pero has entendido como máster lo que yo como autor quería transmitir y por eso esto es rol pasa lo que pasa ya he echado cartillas pero pero lo importante es que tú entiendas lo que yo quiero transmitir entonces si yo consigo transmitírtelo y transmitirte el ansia de quiero saber esto el ansia de tal todo eso lo consigo a base de no decírtelo y dejarte a ti con las mismas piezas de información y suplicando por información igual que los jugadores y van a suplicar te lo digo yo bueno estábamos antes fuera de de micro pensando en están en el chat no sé si están todas me parece que no pero Eugenia sí que está por aquí por el chat y tal que fueron las últimas testeadoras de esta campaña y ahora hay varios grupos de juegos jugándola precisamente que yo creo que te ayudará también para la segunda y la tercera temporada pero queríamos tener una charla con ellas la semana que viene así que aquí en directo os invitamos a venir y bueno ya contactaremos claro con ellas pero pero sí sí nos gustará que vengan aquí las cuatro y nos expliquen un poco sin hacer spoiler a ver cómo lo hacemos eso que nos expliquen bueno es difícil lo veo pero bueno cuando tal y cuando da y sé que lo han pasado mal en muchos momentos así que estará guay a ver si podemos hablar con ellas y mira ves aquí está pues sí sí genial ha habido momentos ha habido momentos de partida que menos mal que estábamos jugando online porque la distancia social nos lo hubiera pasado por los cojones porque había momentos de querer abrazarnos y decir dios mío que está pasando aquí porque hay momentos muy muy duros y es una cosa que no hemos comentado pero crónicas de Skullkill no es para todos los estómagos es duro es un y las ilustraciones hostias las ilustraciones vamos a enseñar alguna cosita ya que estamos en este momento vamos a enseñar alguna cosita que llevaba por aquí las he estado preparando en una carpeta que los niños ya se han ido a dormir ahora ya se pueden enseñar por cierto son algunas yo no he puesto las más duras vale pero hay alguna que de unido que está aquí se dice así en Cataluña que es joder con la imagen vale la traducción traducción es un catalán ¿no? joder con la imagen joder con la imagen de unido vale hostia tío eres mejor que Google de nuevo el arte está hecho por Alberto Martínez bajo la supervisión visión perdón de Marlock y con el mismo estilo poco tengo que supervisar pero sí que estábamos mano a mano ahí buscando el punto de cuánto enseñar y cuánto no porque las descripciones dan bueno bueno están la verdad es que aquí está haciendo está haciendo un trabajo estupendo Alberto es un crack y bueno lo demuestra con cada cosa que hace yo bueno como no sabéis de qué va la campaña pues aunque mostremos alguna cosa yo creo que no se hará spoiler pero eso que sepáis que las imágenes están muy 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 trabajadas bueno ahora no sé si hará spoiler así acercándolo pero bueno que veáis el detalle que realmente es espectacular no sé si se apretará bien es una pasada pero vamos está cuidadísimo Alberto Alberto ha hecho un trabajo brutal con con todo el material que había porque había muchísimas escenas esta me parece un flipe tío me parece chulísima esta imagen súper cinematográfica bueno aquí bueno mejor que no esta la voy a pasar un poquito porque es un poco salvaje vale sí que hay cosas de fotos pero es que hay una ¿cómo se llama esta técnica? Marlock made painting bueno el made painting es un poco el mezclar fotografía pintura y es lo que se suele hacer en los videojuegos para hacer el concept art y es bastante resultón de hecho a mí me gusta me gusta mucho yo tengo muchos libros de estos de concept art de videojuegos y y es una técnica que me que me gusta mucho pues aquí veis el estilo y y bueno y la calidad que tiene que van a tener estas ilustraciones que la verdad y veis claramente que además es muy amable todo o sea es muy fanjante es dura como como es la campaña la verdad es que tiene que son duras he quitado las más duras o sea aquí no hay ni la mitad de lo que de lo que se ve y eso pero bueno hay unas cuantas muestras para que veáis el estilo y que veáis cómo van a ser hay yo no sé deciros la cantidad pero muchísimas pregunta Manuel EGM que cómo transmites esa dureza a los jugadores hay una al principio del libro o sea al principio del libro yo hablo de de las de que hay un apartado muy concreto en el que habla habla con ellos habla directamente con ellos y dirles esto es frustrante va a ser frustrante vais a tener momentos en los que vais a querer hacer cosas y no vais a poder es así o sea si lo hacéis estáis muertos y si no lo hacéis también y deal with it y ya está es importante que haya un discurso y cuando la gente habla de la tarjeta X la tarjeta X es una herramienta para tú pasarte tres pueblos la tarjeta X no es una herramienta para decir ay es que alguien ha dicho no es para poder pasarte todo el mundo que sienta que está seguro que puede tirar hacia adelante y tú poder cómo transmites la dureza cada máster es un mundo yo al final lo que hago es la contraposición nosotros nos reímos mucho en partida y de repente hay una de las partidas las que mañana en el podcast hablaremos de una escena muy concreta con Eugenia y con los demás que terminamos y terminamos temblando la partida yo también yo sabía lo que iba a pasar yo sabía quién iba a matar yo lo sabía todo y aún así yo estaba estaba emocionalmente superado y lo comenté chicas tenemos que tenemos que ver dibujos animados ahora mismo no bajar el tono sino hay que ver dibujos animados hay que hacer como un un letdown en esa partida nos tronchábamos de la risa y había un personaje que era un policía que como que era de sus padres eran hermanos o sea qué quiere decir imagínate el tono y de repente llegamos a un punto en el que es y no no digas nada que se escapa que se escapa se escapa entonces realmente depende de cómo lo vayas a enfocar tú como máster lo puedes enfocar de muchas maneras yo como autor lo enfoco de otra y mis herramientas como autor no son el de que tú estás leyendo el libro y yo digo esto hazlo así no yo te tengo que decir algo y de hecho a mí lo de leer esta transcripción nunca jamás lo vais a encontrar en un libro mío o sea eso de leer ahora esto como lo hicieron esas cosas eso es tipo de cosas hay gente que lo gusta y dice ahora leer esto a tus jugadores yo siempre que veo eso en un libro a mí me echa para atrás no lo considero pero si es verdad que hay pasajes que están pensados para que te inspiren a ti a soltar exactamente lo mismo pero inspiración tira lo que quieras bueno Álvaro pues un resumen de la campaña bueno un resumen yo quería explicar dos cosas más Iker por ejemplo que está aquí en el chat lleva seis sesiones de la primera aventura cuando se puede jugar en una sesión larga que me da mucho la risa con esto es que juega pero madre mía es que es una locura claro pero el tema es que al final ha cogido esos veintitantos personajes que los he contado pero como estábamos hablando he contado veinte o sea que es posible que haya veintidós o veinticuatro que haya cogido esos penejotas que haya cogido todas esas localizaciones y como les expliques nada una décima parte a los jugadores claro que se te pueden ir dos y tres y cuatro sesiones es que es muy fácil irse de madre y yo estaba hablando con Iker y él está mezclando algunas de las semillas dentro de la porque una de las cosas curiosas luego hay otras cinco semillas al final y además lo siento Iker pero lo voy a decir a partir de mañana en Twitter yo sabéis que pongo una semilla rolera al día que es como un tuit vale pues a partir de mañana todas hasta que termine la preventa todas van a ser para crónicas de Skull que lo sepáis vamos a estar ahí atentos que no las llevo eso así que ahí las tendréis bueno yo hostia tío la creatividad la creatividad es brutal no pasas del piloto es que madre mía dentro de tres años por favor queremos saber ese regalo de lagartija que era pero bueno entonces sé que él lo está mezclando él está mezclando también semillas porque una de las de las ideas que se dan es puedes utilizarlas para entremezclarlas porque si tú tienes dos cosas que parecen raras no sabes cuál va a ser la importante entonces tienes dos cosas que que llevas a otro nivel ya porque tú sabes que como jugador sabes que todo lo que vas a jugar es importante no va a ser el de ah pues para lo mejor pues este niño ha desaparecido seguro que volverá en menos de 24 horas y dices tú no si yo lo estoy jugando lo han matado está descuartizado y me voy a encontrar el cadáver en cuanto a brosalmario entonces poder tener el momento en el cual tú estás jugando y de repente dices coño que estaba el niño aquí que estaba en el pasillo de atrás poder tener eso es una cosa que claro solo puedes jugar si juegas muy largo muy en tiempo ahí hablamos de Squillkill Haven de Squillkill Haven es una de las ciudades Squillkill Haven Pottsville y Tamacua son las tres ciudades más importantes realmente no hay ciudades importantes en que Squillkill porque Squillkill es lo que se llama una zona micropolitana eso es un término que se sacaron de la manga los americanos para decir un sitio cerrado aquí tenemos Squillkill en el que si tú coges muchas ciudades que nunca superen los 50.000 habitantes en un espacio concreto ¿cuál es el sitio que tiene más población sin superar poblaciones de 50.000 habitantes? eso es un área micropolitana la quinta área micropolitana más grande de Estados Unidos es Squillkill y es la más grande de Pensilvania es una cosa muy curiosa toma el nombre del río que creo que cruza toma el nombre del río que nace nace en Squillkill y desemboca pero es el río este gigantesco que habéis visto en Rocky que es el que cruza Filadelfia perdón entonces yo estoy enseñando aquí imágenes de Google Mac porque últimamente bueno estamos jugando una campaña en la zona que ya está en 3D y hostia a mí me ha ayudado a meterme en la partida una barbaridad y aquí vais a visitar sitios reales muchos sitios reales de Squillkill o sea que recomiendo si por la trama no pueden saber algo pero vamos yo lo recomiendo muchísimo que estéis con una pantallita abierta y viendo cositas y lugares porque cuando describís alguna zona y eso os vais por ejemplo a cualquier parque a cualquier sitio y estáis viendo las imágenes directamente cuando jugáis y eso hace que la imaginación te bueno los patos tengo yo tengo una mano terrible ¿sabes? fijaos que patos pobre pobre pato tío esto es una semilla en sí Marlock Marlock papel de desgarro por favor vaya semilla pensaba que podía prescindir pero no no puedo no puedo prescindir bueno no sé si se entiende perfecto que una de las semillas que ahora no lo sabía pero lo he decidido una de las semillas va a ir con patos que lo sepan sabéis que sabéis que los patos son una criatura muy exoterrorista porque los patos el el granido se llama el cuac el granido de los patos no produce eco y nadie sabe por qué joder me acabas de acojonar y aquí dejamos el culo roto señores lo hemos dejado aquí arriba vámonos no se puede vender mejor compra mi libro no se puede no se puede esas son micro micro perlas de sabiduría ostras alguna vez que veáis un pato cerca y abra la boca fijaros los dientes que tiene es muy de Marlock un pato es cuñado muy bien pues yo no sé si tenéis bueno aquí dicen si es verdad es el mejor regalo del día del padre pues si damos fe damos fe no sé si habéis visto alguna alguna pregunta más para poder tratarla yo estoy haciendo aquí un un pequeño repaso al chat Ramón dice que en Rusia los patos dicen croak y vas a cruzar la idea de aventura es que está ahora que estoy ahora en processing data total bueno pues yo creo que hemos tenido una visión una conversación súper chula una charla de hecho súper chula con Álvaro no queríamos alargarnos mucho más recordaros que lo encontráis todo esto en seadunas.es barra eso terroristas que bueno que tenéis dos libros muy cuidados como como solemos hacer y que no vamos como con todo el esfuerzo que lleva quiero decir que bueno que realmente lleva horas y horas que pocas veces nos acordamos de la gente que tenemos en el estudio trabajando de Ariadna de Marta y de Jara pero vamos que están ahí dando echando un montón de horas de Carol también en administración y nosotros también trabajando y bueno agradecerle a ellas también como como está quedando todo y nada si te dices alguna y Ariadna Ariadna ha hecho un trabajo como correctora brutal o sea ha cruzado ya la línea de decir pues yo creo que aquí estabilidad es como pero 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 te lo estás leyendo en serio o sea quiere decir a eso sí 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 no pero además con un con un nivel crítico muy interesante de 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 llegar a unas conclusiones que dije yo pues tienes razón hija sí sí la verdad es que muy contentos del trabajo que se hace y bueno y esperamos que lo disfrutéis ahí tenéis también la noche más lluviosa una un shadow shot doble o triple también escrito por Álvaro Loman que al cual le agradecemos también bueno yo te agradezco Álvaro pues eso toda la dedicación todo y lo personal que lo haces y joder eso pues se agradece un montón sé que vas a estar en unos cuantos canales también de entrevista por lo menos uno más que yo sepa pero seguramente en alguno en alguno se romperá la membrana más sitio seguro más sitio no estaré allí para hacer los ruiditos pero irán siempre contigo pero estarás tú tan tranquilo en tu casa y de repente y romperás un papel y no sabrás por qué y pensar en ti no siempre que piense siempre que rompo un papel pensar en ti espectacular hablarlo de las semillas que dices de aventura en twitter así que seguid a este hombre ya en twitter para que para que podáis apuntar hombre a mí me parece un flipe tío que todos los días religiosamente ponga ahí su semilla de aventura tío además es que te la lees y dices joder que cabrón hay semanas que no hago nada de nuevo no lo estrope coño yo también quería decir cosas bonitas tío joder como eres te reviento no hay cosas joaquín decías que habías apuntado las preguntas que nos había la única que pero me parece que las hemos ido respondiendo todas la única es si el shadow shot se puede meter entre medias de la campaña que Iker se ve bastante fraena es una historia aparte es una historia autoconclusiva esta sí es autoconclusiva 100% lo que pasa es que cuenta la historia de unos personajes secundarios para los que ya hayáis leído el libro cuando veáis este vídeo dentro de 3 años o lo que sea tiene que ver con el el grupo noche lluviosa que es un grupo de la hordo que se menciona en la tercera partida entonces si no has llegado a la tercera partida lo puedes integrar pero realmente es como una especie de spin-off o sea de repente empiezan a jugar con otros personajes diferentes y hacen una cosa y luego vuelves a la historia entonces se recomienda jugar como como prólogo a todo o en ese momento concreto muy guay bueno a ver como la vemos jugada por internet y eso que seguro que se ve más de una campaña y más de y más de dos Eugenio acaba Eugenia acaba de hacer una pregunta que eres de la hordo o eso terrorista Álvaro a ver yo yo lo sé él puede decir lo que quiera pero yo lo sé seguro claro porque viene a mis reuniones entonces lo sabe cuando estábamos todos ahí diciendo mataremos a la hordo no pero mataremos al eso terror sí era así y esa es la respuesta Eugenia muchas gracias por tu pregunta hay que decir que esa respuesta está en el libro de la guía definitiva del eso terror no está en el pdf que te dan si te compras los dos libros buenos compañeros buenos compañeros nos hemos buscado hoy sí señor de hecho creo que va a haber como palabras inconexas en los fondos de algunas de las imágenes y si tú compras estos dos libros y el resto de libros de la línea de exoterroristas fíjate tú pero y Starport esto es peor que los planes más locos de las editoriales en estos dos pues mira voy a intentar hacerlo vamos a meter un mensaje secreto un mensaje secreto está a tiempo todavía todavía no hay en cuenta sí sí hostia tío pero es que bola joder es una puta edad de perola buenísima me encanta a ver yo yo quiero no no te lo han pedido y sé que lo están deseando mete en algún sitio un sucus un sucus azul no es por nada pero pero tú mismo lo pediste por cierto una exclusión qué bonita tú espera espera no me cambies ahora que me quitas ahí el el fútbol hombre que estaba diciendo que me pidió que pusiese la portada de esa aventura pdf que que acompaña al pack en azul ¿por qué? porque es porque es un sucus se está transformando tío no pero quiero decir típico escenario que se ve ahí una mesa llena de cosas y un sucus ahí ¿no? como sutil un sucus separado de las otras cosas claro o con un machete así clavado que es lo que le tiene que pasar a todos los sucus de piña ¿no? para cogerlo mejor mira Ramón lo que dice mensaje secreto pero escrito con limón que se puede haber solo a trasluz ¿no? el limón había que quemarlo así que cuidado que no pero a mí no pero a mí eso me parece bien mira deberíais hacerlo compra dos uno para quemar correcto Marlon tú vas a llegar lejos bueno chicos yo la verdad es que es un placer es unas charlas que estoy súper a gusto así que nada solo agradecértelo Álvaro y agradecerle por el resto de la gente de aquí del chat que es una pasada tener comunidad que la verdad es que estamos súper a gusto cada vez que que hacemos cualquier cosa pues estás ahí arropado y eso nosotros damos todo lo que podemos pero bueno si en algún momento pues estáis ahí pues que sepáis que lo agradecemos muchísimo que no es algún momento que es siempre la verdad es que lo sentimos muchísimo nada Álvaro muchas gracias no será el último día gracias a vosotros Joaquín te sientes te sientes lamido bueno mejor me siento ahora a gusto es como que como que hay espacio ahora ya está mal limpio bien entonces y de vez en cuando nos escuchan los niños en el coche pero este capítulo por favor niños estamos hablando de higiene es importante totalmente hay una cerca de mi curro hay una tienda de de cosas así de fontanería y tal y hay un hay un hay un hay un déjalo un anuncio de los 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 de los de los japoneses estos que te echan un chorrillo para limpiarte con las tres conchas no al lado exactamente eso pues el bater ese yo había visto ese anuncio un montón de veces y hasta hace poco no había caído en qué es lo que anunciaba porque dice si todo lo lavamos con agua ¿por qué no lo lavamos todo con agua? más lo que el papel por favor y dije qué bonita manera de hablar de un ojete ¿no? o sea quiere decir dale agua lo dejamos por todo lo alto sin duda sin duda ninguna nada Álvaro que en serio muchísimas gracias por venir por todo lo que haces y por tu trabajo y bueno esperamos que que no tardemos mucho que esté enseguida que haya enseguida de imprenta que os lo podamos mandar y que y que lo tengáis y lo disfrutéis que es para lo que se hacen al final estas cosas ¿no? para que se jueguen y que o sea nosotros sí que queremos vender pero lo que queremos más es que se juegue que vivan esas vidas ¿no? que vivan esas aventuras no, no, no por mí no no lo juguéis comprad compradlo y ya está ¿no? no guardáis quiero decir ya eso es lo de menos pues nada chicos muchas gracias muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y nada hasta la próxima charla que ahora que pienso será el lunes que tenemos una charla con con Hiromi un par de invitadas más y hablaremos de Asia de del cómo interpretar cosas en Asia cómo jugar allí en Asia en aventuras orientales así que bueno os esperamos el lunes a las diez y media por aquí por YouTube en nuestro canal de YouTube ya veréis el anuncio por ahí en redes y nada que lo paséis muy bien jugando esta crónicas de Skull Kid que muchísimas gracias por vuestro apoyo y lo encontráis todo en shadowlands.es barra exoterroristas hasta luego chicos feliz navidad pasarlo bien hasta luego pero ano nuevo ha 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 Gracias.